En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza, solo alabar Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me arrepiento, hay fiesta, 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 fiesta Y estaré en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza, solo alabar Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas La, 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 la... Que venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios se quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el peor me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higiene no florezca Mientras viva te alabaré Aunque el peor me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque mis labios se quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el peor me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higiene no florezca Mientras viva te alabaré Mientras viva te alabaré No me doy vueltas, 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 vueltas No ya me muestro y fiesta, 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 fiesta Fiesta en el presiento Fiesta en el presiento